Un poco más, ¿no? ¿La has cogido dos? Tobi y todo Eh, sube, sube, sube el Scrapy Eh, ferro, 100% no hay nadie Hay un mini, hay un mini aquí ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No lo ves? Eh, bro, eh... ¡Muerto! ¡Muerto! Venga, gilipollas ¿Muerto? Muerto Eh, pero que no lo puede luchar Eh, puede sacar el Scrapy, ¿no? Sí, sí Pero todo omega Venga, hydrated. Ah, yo puedo...